Hola, el video que hiciste con tu celular para mostrar ese inmueble que estás vendiendo o que estás alquilando, ¿te quedó así? ¿Te gustaría que te quedaran así? Bueno, vamos a aprender cómo hacerlo. Mi nombre es Viviana y junto con mi esposo realizamos videos para propiedades que se vendan o se alquilan. Estos videos nosotros los hacemos con equipo profesional, sin embargo en esta ocasión te vamos a enseñar cómo realizar un video muy similar utilizando solamente tu celular y aplicaciones gratuitas. Lo vamos a hacer en cinco pasos. ¿Listo? Comencemos. Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta es acomodar el área. Con acomodar me refiero a que debemos recoger desorden, debemos abrir ventanas, encender abanicos, lámparas, acomodar todo para que la propiedad se vea lo mejor posible. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Listo. Ya está todo ordenado y acondicionado. Ahora seguimos con el paso número dos que es configurar el celular. Para ello nos vamos a ir a la cámara y allí nos vamos a la sección de ajustes. Nos aseguramos que la resolución del video esté en 1920 x 1080p y que la relación de aspecto esté en 16-9. ¿Por qué seleccionamos esa? ¿Por qué es la resolución máxima que nos permite la versión gratuita de la aplicación que vamos a utilizar para editar? Hay algunos celulares que traen la opción de estabilización de imagen. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Resulta que al grabar todo el movimiento se transfiere a la imagen y es por eso que los videos se ven temblorosos. Entonces, para solucionar esa inestabilidad, la mejor opción es utilizar un accesorio. Por ejemplo, nosotros en la cámara que usamos habitualmente, utilizamos un estabilizador de la marca SionCreme, el cual nos parece muy bueno. Y ellos también tienen una versión de estabilizador para celular que según he leído también es muy bueno. Para los que estén interesados en adquirirlo, les voy a dejar abajo en la cajilla de descripción el link de Amazon donde lo pueden adquirir. Pero en caso de que no contemos con un accesorio como estos, entonces la otra opción es verificar en el celular si cuenta con esa estabilización interna. Generalmente los celulares de alta gama traen una estabilización interna muy buena, así que la pueden dejar activada. Para los demás celulares debemos hacer la prueba qué tan buena es y si es buena, pues también la dejamos activada. Y si no, pues tenemos la opción de estabilizar mediante aplicaciones. ¿Qué ocurre con estas aplicaciones? Hacen un zoom de la imagen y se pierde un poco de área, pero es mejor sacrificar un poco de área y lograr que la toma quede estable. Ahora pasamos al punto en que vamos a grabar. Es importante que grabemos con el celular en horizontal, porque así abarcamos más área. Si lo ponemos así, vamos a cubrir solo techo y piso y no es la idea. La idea es que abarquemos lo más posible, porque como no tiene mucho ángulo el lente del celular, entonces tenemos que aprovechar el ancho para tratar de abarcar lo más posible. Antes de empezar a grabar un área, es preferible que la revises y mires cómo está ordenado todo, cómo está ubicado y en qué posición te es más fácil realizar la toma. O sea, no llegues así de repente, porque ahí es donde vas a hacer movimientos bruscos. Por ejemplo, si yo veo que desde este ángulo tengo una buena vista, lo hago desde ahí. Si no, en otro o en otro o en otro. Pero la idea es planear antes de realizar la toma para que la toma quede bien. Si tú quieres, una buena opción es hacer una breve presentación de la casa. Puedes ubicarte en un lugar en donde haya algo que resaltar. Si es un apartamento con un balcón y una super vista, pues te haces en ese sitio. Agarras el celular hacia el horizontal, te haces a un lado y del otro lado que se vea de fondo lo que queremos resaltar. Procura que el día que elijas para grabar tu video sea un día soleado, despejado, porque así las imágenes van a quedar más claras. Obviamente, si estamos en época de lluvia y esto no es posible, pues nos toca grabarla con el clima que haya. Listo, entonces vamos a comenzar por la fachada de la casa. Siempre me gusta hacer un recorrido desde el inicio de la casa, ingresando hasta llegar a la sala. Ok, comenzamos. Los recorridos permiten que las personas se sientan como si estuvieran visitando la propiedad. Así pueden ver la distribución y muchos otros detalles que le aportan información necesaria. Trata de caminar con cuidado para minimizar el temblor en el video y así al momento de editarlo, la estabilización quedará mucho mejor. Algunas cosas que no debes hacer al momento de grabar con tu celular son las siguientes. Entonces, mover el celular en muchos sentidos. No, es preferible realizar un solo movimiento hacia un lado o hacia el otro lado o hacia arriba y hacia abajo o diagonal, pero no movimientos así. O que he visto mucho que cuando están caminando se mueven, muestran esto, se mueven y hacen así. No, eso no es agradable. Cuando uno ve el video eso no es agradable. Otra cosa es no hacer movimientos muy rápidos. Esto, no. No hacer movimientos muy rápidos porque tampoco se ve agradable. Los celulares de alta gama manejan mejor este tema de las imágenes, pero hay otros que no. Entonces, si te mueves muy rápido, la imagen no se va a alcanzar a procesar y no la vamos a ver bien. En algunas tomas te va a ocurrir que si quedas frente a una ventana o frente a una puerta y está entrando mucha luz, la imagen se va a distorsionar y no se va a poder ver. En ese caso, hay algunos celulares que permiten tocar en el área donde está más oscuro y hace como un balanceo de la luz y se puede ver mejor. El otro caso es ubicarte en otro ángulo de modo de que la luz no quede frente a la cámara del celular. La otra opción es cerrar las cortinas y así no entra tanta luz y se enfoca más lo de adentro. Esa es la última opción por la que yo recurro porque en general me gusta tener todo abierto, que se vea que entre luz para iluminar todo lo de adentro, también ver un poco qué hay afuera. Otra recomendación es que si hay personas en casa, es preferible moverlas para una habitación en donde no estemos grabando. Mientras grabamos el resto del área de la casa. Ya después que terminemos, los intercambiamos y así terminamos. Si ustedes no tienen ningún problema en aparecer en el video, entonces lo que les recomiendo es que estén con ropa apropiada. Preferiblemente, si las personas que están grabando están disfrutando de algún momento familiar, puede ser comiendo, puede ser disfrutando de algún juego. La idea es que se vea algo chévere en la imagen que vamos a mostrarle a la persona que va a comprar o que va a alquilar esa propiedad. Tienes la opción de hacer el video con voz o sin voz, no hay problema, todo va a depender de tu preferencia. En caso de que decidas que vaya tu voz, te recomiendo que uses el micrófono que viene incorporado en el auricular. Lo conectamos, te ubicas el micrófono cerca a tu boca y empiezas a grabar y así puedes decir lo que quieras mencionar acerca de la casa. Te recomiendo que no digas cosas obvias. Por ejemplo, si estás mostrando la cocina, no digas aquí estamos en la cocina, porque pues es algo obvio. Es mejor que diga cosas que no sean tan obvias, cosas extras que le aporten información a la persona. Listo. En todo caso, si tú que me estás viendo eres agente de bienes raíces, pues tienes más experiencia en este aspecto. Pero si acaso eres de pronto un dueño de una propiedad, que es la primera vez que estás alquilando o vendiendo tu propiedad, pues te hago esas recomendaciones. O si tú que eres agente de bienes raíces, tienes algo que aportar, puedes ponerlo acá abajo en los comentarios. Hay que mirar si hay mucho ruido externo y en caso de que quede mal el sonido, entonces lo que hacemos en edición es que lo quitamos. Y con la grabadora interna del celular grabamos lo que quieras decir y lo montamos en la edición del video. También puede ir el video sin audio y simplemente con textos. Algo adicional que puedes hacer es grabar las amenidades del área, por ejemplo, si en esa área hay una cancha de golf, hacer tomas de esa cancha de golf o fotos. O si hay un centro comercial, hacer fotos o videos de ese centro comercial, porque esto va a aportar más información a la persona que está viendo el video para ver si le interesa esa área, para ver si le interesa agendar una cita. Recuerden que la idea de este video es mostrar lo más posible la propiedad. ¿Para qué? Para aportarle información a esa persona que está interesada, a esa persona que está buscando en comprar o alquilar una propiedad. Y entre más información le demos, pues va a estar más informado y va a saber si va a querer visitar esa propiedad, si va a querer agendar una cita para visitarla, porque ya hay un interés. De esa manera filtramos a las personas y nos ahorramos tiempo. Ahora pasamos al punto número 4, que es el de editar. Les recomiendo que organicen el material que tomaron del área. Hay que filtrarlo, hay que borrar las tomas que no se vayan a utilizar, tomas que estén duplicadas o tomas de otro ángulo y que no vayan a ser útiles, o tomas que quedaron mal hechas. Entonces las borramos de una vez para ir filtrando todo ese material. Lo otro que les recomiendo que hagan es guardarlo en una carpeta. En este caso yo le puse costa verde 123 como a modo de un código, más que todo para los agentes de bienes raíces que tienen bastantes propiedades. Entonces lo ideal es organizarlo por carpetas para que luego el material lo puedan tener mejor organizado. Ok, entonces para estabilizar nos vamos aquí a las herramientas de Google. Generalmente la mayoría de celulares ya vienen instaladas. Así que abrimos allí y vamos a darle en la opción de Google Fotos. Y allí buscamos la carpeta donde organizamos todas las tomas de esa propiedad. Ok, entonces vamos a proceder a estabilizar. Por ejemplo, vamos a estabilizar esta toma. Como pueden observar la imagen está bastante inestable, temblorosa. Por más cuidado que uno pone al caminar, de todos modos ese movimiento se transfiere a la imagen y debemos tratar de reducirlo lo más posible. Por suerte para eso pues existen varias aplicaciones para quitar ese movimiento. Lo único es que se sacrifica área de la imagen, pero es mucho peor que queda así movida a sacrificar el espacio de la imagen. Entonces ahora procedemos a estabilizarla. Para ello Google nos presenta aquí unas opciones. Compartir, eliminarla o esta del centro. Y vamos a darle allí. Y de una vez se nos abre las opciones para estabilizar. Tenemos aquí estabilizar, aquí rotar. También nos da la opción de cortar. Aquí prefiero no hacer ningún corte. Eso prefiero hacerlo en la aplicación que vamos a utilizar para editar el video. Aquí simplemente lo que voy a utilizar es esta opción de estabilizar. Esa es la única que me interesa. Entonces le damos allí. Y procede de una vez a estabilizar la toma. Hay algunos celulares que permiten utilizar otras aplicaciones como WhatsApp, YouTube, Google, lo que sea, mientras uno está estabilizando. Pero en el caso de este celular no me lo permite, así que tengo que estar allí con la aplicación abierta hasta que termine de estabilizar. Pero si el de ustedes lo permitan, pues muchísimo mejor. Los minutos que tomen estabilizar van a depender de la duración de la toma. Pueden ser entre 1, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Así que, como les mencionaba anteriormente, si uno tiene un accesorio para estabilizar, pues se va a ahorrar todo este paso. Ahora, vamos a ver cómo quedó. Como pueden ver, quedó bastante estable. Parece que estuviéramos flotando. Y esa es la idea, que cuando las personas vean el video, lo perciban que va fluido. Porque ese movimiento, ese temblor, genera como caos, genera incomodidad. Y eso hace que la persona inconscientemente no quiera seguir viendo el video. Ok, entonces, al terminar de estabilizar, es muy importante darle aquí, donde dice guardar una copia. Porque si no le damos ahí, entonces perdemos todo el tiempo que dedicamos a estabilizar. Entonces, le damos en guardar una copia. Si tú prefieres, nosotros podemos editarte los videos a un precio muy asequible. Nos puedes contactar al WhatsApp que aparece en la descripción de este video. Ok, entonces, vamos a la carpeta. Y listo, ahí ya tenemos la toma. O sea, ahí nos está indicando que las guardo en Fotos Editor. En algunos celulares, las guarda en la misma carpeta donde está todo el material. La pone una seguida de la otra. Cuando terminen de estabilizar todo el material, las mueven a una carpeta que se llame estabilizadas, el nombre de la casa, el código, para tener separadas las estabilizadas de las no estabilizadas. Todo eso nos ayuda a la final a optimizar nuestro tiempo. Entonces, yo voy a proceder a estabilizar todas estas tomas. Y en cuanto termine, entonces vamos a la aplicación que vamos a utilizar para armar el video, para editar todo el video. Ok. Ahora procedemos a editar el video. La aplicación que vamos a utilizar se llama VivaCut. En la cajilla de descripción de este video, les voy a dejar el link donde la pueden descargar. Le vamos a dar aquí en crear. Y entonces aquí me dice bienvenido a VivaCut. Ahí me manda todas las opciones. Que si quiero pagar para tener Ultra HD, ajuste de calidad de video, sin límite de tiempo, eliminar marca de agua y otras opciones. Pero bueno, ahora no nos interesa. Entonces le decimos que skip. Ok. Y aquí le damos permitir a lo que nos pregunta. Permitir. Listo. Entonces, él nos lee los videos que tengamos en el celular. Pero debemos asegurarnos que los videos que esté leyendo sean los que están estabilizados. Así que nos vamos aquí a donde dice Sistema. Y vamos a buscar la carpeta a donde mandamos las tomas estabilizadas. Que es esta. Listo. Entonces ahí la está leyendo. Y voy a mandarlas todas para allá. Todas las tomas. Vamos a ver. Esto no me da opción de seleccionar todo. Así que vamos a presionar. Ahí va uno. Va la otra. El otro. Toco todas. Y él se va agregando. Aquí. Sí, parece que no me da la opción de seleccionarlas todas. Pero bueno. Ya lo hice. Le damos en Siguiente. Y listo. Ya nos cargó las tomas. Todas estas aplicaciones para editar. Generalmente el área de trabajo son como capas. O también le llaman timeline o track o pistas. Que es esto. Aquí es donde me estoy deslizando. Aquí es donde me estoy deslizando. A esto le llaman track, timeline. Aquí le llaman capa. Para entenderlo mejor es como por decir renglones. En un renglón va la línea de video. En otro renglón va la música. En otro renglón va el texto. Y así sucesivamente. Ok. Entonces como podemos ver. Aquí están todas las tomas de video que agregamos. Movemos así para podernos desplazar. Y si quisiéramos achicarlo. Damos así. Para hacer un... Para achicarlo y poderlas ver. Pero bueno. Necesitamos que esté... Que estén ampliadas. Para poder trabajar cómodamente. Ok. Listo. Vamos a achicar aquí para poder ir al inicio. Nos movemos aquí. Conforme nos vayamos moviendo. Se va moviendo. Arriba vamos viendo en qué punto estamos de la toma. Pero bueno. Vamos a irnos al inicio. Si le damos play. Ahí nos va a reproducir el video. Ok. Listo. Vamos a darle pausa. Ahora vamos a proceder a ordenar las tomas. Cuál va primera. Cuál va segunda. Cuál va tercera. Generalmente el orden que yo utilizo es. Primero. Una toma llamativa. O una toma... Que era lo que les decía. Si están en una casa o un apartamento. Que tienen algo espectacular. Pues empiezan con esa toma. Si no. Pues el estándar es. Primero con la fachada. Luego la sala. Comedor. Cocina. Recámara principal. Baño principal. Y luego las recámaras. Y por último el patio. Este orden no hay problema. Ustedes lo pueden poner en el orden que ustedes quieran. Entonces acá lo voy a ordenar. ¿Cómo hacemos para ordenarlo? Vamos a tocar afuera. Lo que vamos a achicar. Lo voy a buscar. La primera toma que quiero. Que es la de la fachada. Vamos a mover para acá. A ver dónde está la toma de la fachada. Achicamos esto. Para poder ubicar bien la toma de la fachada. Aquí está. Está de última. Entonces yo la quiero mover de primera. La dejo presionada. Y me voy moviendo. Así. Con ella presionada. Hasta el inicio. Listo. Ahí ya la puse de inicio. Entonces vamos a poner la segunda. Otra cosa que hago es que después de que hago un recorrido. Hago enseguida como un paneo de esa misma área. Pero desde otro ángulo. Entonces en esta. Creo que olvidé tomarla desde otro ángulo. Pero tengo una toma por aquí. Esta. Cualquiera de estas. Puede ser cualquiera de estas. A veces hago varias tomas de un área. Y lo que hago después es que la selecciono y pongo la que mejor me gusta. Vamos a ver esta qué tal se ve. Ok. Esa es una opción. Esa es una transición que puso automáticamente el programa. Pero esa ahora lo vamos a quitar porque no me gusta esa transición. Ok. Vamos a ver esta otra. Ok. Esta la estabilizó como mal el estabilizador de Google. Así que esa no la voy a usar. Vamos a borrarla. Para borrarla la dejamos presionada. Y la echamos acá a la basurita. Listo. Entonces voy a buscar la que sí me gustó. Esta. Y la voy a pasar para el inicio del video. Aquí. Listo. Aquí vamos a ponerle el orden. Voy a quitar de una vez esa transición que no me gusta. Esa transición. ¿A qué me refiero con transición? A este movimiento. Miren. ¿Ves? Cuando pasa de una toma a la otra. Esta aplicación automáticamente me puso esa transición. Y no me gusta. Así que vamos a tocar allí en ese centro. Ampliamos un poquito. Tocamos aquí en esta unión. Esa es la unión entre la primera toma y la otra toma. Le damos allí. Y allí se me despliega las opciones que tengo para transición. Generalmente a mí me gusta usar una que se llama... Fade. Crossfade. Vamos a ver dónde está esa crossfade. Ok. Vamos a ver. Crossfade. Acá está. Vamos a usar esa. Y le digo que la aplique a todos los clips. Ustedes pueden usar varias. Ahí hay más. Hay otras opciones. Pero a mí en particular me gusta esta. Es sencillita. Y le voy a decir que aplique esa transición a todas las tomas de video. Y le doy aquí donde dice hecho. Ahora me pide una opinión. ¿Cómo piensa sobre nuestras transiciones? Geniales. Le damos enviar. Ok. Entonces proseguimos. La siguiente toma que quiero poner es la toma que va hacia la cocina. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Lo que pueden hacer. Si de pronto a ustedes les incomoda mucho hacer este movimiento de pasar tomas de allá para acá. Lo que hacen es que en el primer momento cuando estamos agregando las tomas. Las van tocando en el orden que las quieren ver. Y así no tienen que hacer todo este cambio de tomas de allá para acá. Bueno primero las voy a ordenar. Y ahorita que ya tenga todo ordenado. Continuamos con el paso de la edición. Listo. Porque si no acá nos vamos a demorar mucho en este paso. Pero es para que ustedes supieran cómo se hace para moverla de un lugar a otro. Listo. Entonces ya vengo. Si de pronto se les abre esta ventana. Entonces lo que hacen es que la cierran aquí simplemente. Ok. No le vayan a dar aquí en esta opción. Porque pues eso es solamente para probar. Para tener tres días de prueba gratuita de la versión Pro. Pero si no van a comprar nada y van a usar la versión gratuita. Entonces ya saben simplemente hacen. Cierran aquí. Cuando les aparece esa publicidad. Ok. Vamos a cerrar. Listo. Ya terminé con el proceso de poner en orden las tomas. Y entonces ahora. Recuerdan que les dije que de algunas áreas tomé unas fotos. Entonces voy a agregar también esas fotos. Me ubico aquí. O bueno. Me puedo ubicar al final y luego las acomodo. Le doy aquí donde dice más. Aquí. Y. Estamos aquí. Y van a aparecer las imágenes. Y entonces vamos a agregar las fotos que tomé. Y esta. Vamos a ver de estas dos cual me gusta más. Bueno. Ya la miro bien. Esta. Esta. Y del baño. Voy a dejar esta. Le doy en siguiente. Ahí va a importar los clips. Allá al video. Vamos a ver. Listo. Esta. Esta la foto. Esta foto. O esta. O esta. O al dejo. Es que son dos ángulos. Ven. Es que tengo que elegir entre uno o el otro. Ok. Voy a dejar esta. Entonces esta la voy a eliminar. Amplio aquí para que se me haga fácil agarrarla. La agarro y la boto. Ok. Entonces voy a dejar es esta. Vamos a dejar. Esa va a quedar al final. Esta de la recámara tercera. Que es como una oficina. La voy a poner aquí. Y. ¿Qué otra foto tengo? Ah, la del baño. La del baño. La voy a poner. Después de esta. Ok. El siguiente paso es cortar las tomas. Que a veces hay que cortarle un poco al inicio. O un poco al final. O hacerle un corte en el intermedio. Pero bueno. Antes de pasar a hacer eso. Quiero agregarle una música. Como para irle dando ritmo al video. ¿Qué pasa? La toma de video. De por sí tiene sonido. El sonido que. El sonido ambiente. Que se grabó mientras grabamos la toma. Ese sonido lo podemos quitar. De la siguiente manera. Seleccionamos aquí. La toma. Y aquí en esta opción de abajo. Se van a desplegar unas opciones. Vamos a buscar en donde dice. Volumen. Entonces se refiere al volumen de la toma. Y le voy a poner en. Le voy a decir que silenciarlo. Ok. En el caso de que ustedes. Hayan grabado su voz. Y lo hayan hecho con la recomendación. Que les comenté anteriormente. De ponerse el micrófono. Que viene incorporado en el auricular. Si es así. Entonces ahí. El sonido. Quizás haya que. Aumentarle volumen. Pero aquí van a revisar. O sea. Cuando ya están en edición. Van a comprobar. Si se escucha bien. Si no. Entonces les va a tocar grabar. Aparte. Lo que quieran decir. Al respecto de la propiedad. Ok. Entonces tocamos aquí. Para añadir la música. Y acá está la lista. Acá hay una lista. Una lista previa. Acá dice. Cuánto dura. El nombre de la canción. Yo ya busqué. Y la que me gustó. Fue esta. Inner Journey. Entonces ahí la descarga. Y entonces le doy. En añadir. Mire cómo suena. Ok. Esa fue la que más o menos me gustó. Puede que la cambie. Pero mientras tanto. Voy a usar esa. Para ir editando con esa. Le doy a añadir. Y listo. Ya me la agregó. Para moverla hasta el inicio del video. Lo que pasa es que la agregó ahí en ese punto. Porque en ese punto. Era donde yo estaba. Ubicada en ese momento. Que la agregue. Pero la voy a seleccionar. La voy a dejar presionada. Y me voy a. Me la voy a llevar hasta el inicio del video. Selecciono. Y la muevo hasta el inicio del video. Entonces ya tenemos la musiquita. Ok. Ok. Entonces ahora sí. Vamos al paso que les estaba comentando. En donde vamos a cortar las tomas. Por ejemplo. Esta toma. Vamos a ver. Si demora mucho en iniciar. No. La podemos dejar así. Vamos a ver al final. Cómo termina. Ok. Vamos a volverla a ver. Cómo termina. Lleva mucho tiempo. Así que la vamos a cortar. Esta primera toma. La vamos a cortar al final. La tocamos. Entonces aquí desde esta esquinita. La corremos un poquito. Y así la vamos cortando. Ahora vamos a probar cómo se ve. Esta. Esta toma también demora mucho al inicio. Así que la tocamos. Y la vamos a cortar un poquitito. Tocamos ahí. Dejamos presionado. Y cortamos un poquitito. Vamos a ver. Si se cortó. Ok. Lo volvemos a ver. Cómo se está viendo. Esta todavía demora. Demora mucho al final. Nos paramos en ella. Tocamos aquí para cortarla. Y corremos un poquitito. Vamos a ver ahí. Y listo. Ahora nos quedó bien. Ok. Seguimos. Viendo. Ok. Ahorita mismo en el video. No sé si parece que no se activó. En el paso anterior. Habíamos quitado el sonido que tiene cada toma. Por aquí. Por ejemplo. En esta de fondo. Se escucha a mi hijo. Llorando. Así que. Voy a volver a tocar. La toma. Y le voy a decir que. Silenciar. Es que me parece que estoy confundida. Creo que hay una aplicación. Que silencia todo el video. Todo el. Pero entonces aquí. Nos va a tocar hacerla una por una. Listo. Vamos a hacer las dos cosas a la vez. Vamos a cortar. Lo que estamos haciendo. Y a la vez. Vamos a quitarle el sonido. A la toma. Listo. Vamos a ver esta. Como estamos al final con esta. Volvemos a darle play. No vi bien. Vamos a volverle a darle play. Demora mucho. Así que también la vamos a cortar. Vamos a ver ahí qué tal se ve. Otra vez. Todavía. Siento que aún demora mucho. Vamos a cortarlo otro poquito. Ahí. Listo. Voy a hacer todas estas tomas. Y cuando termine. Entonces. Procedo con el otro paso. Ok. Quiero mostrarles algo en esta toma. Por ejemplo. Esta es una toma que va hacia el patio. Y es un recorrido. Que va por el pasillo. Entonces. Es larga. Y no es necesario que sea tan larga. Así que la vamos a cortar. Ok. Vamos a hacerle un corte. Entonces. Quiero mostrarles cómo hacerlo. Entonces la seleccionamos. Y le decimos que. La separe. Ahí. En ese punto que la separe. O sea. Yo me ubico en el lugar donde quiero que la separe. Entonces voy a mirar. En qué punto la. Si en ese punto que la separe. Está bien. Ok. Ya está bien. Entonces. Aquí en esta parte la voy a cortar. La vamos a cortar. Para que quede justo cuando llegue. Es más. Aquí la voy a cortar otro poquito. Listo. Vamos viendo cómo queda. Ok. Ahí hizo como un brinco. Pero es porque nos falta una transición. Ok. Vamos a verla de nuevo. Entonces vamos atrás. Para acá generar una transición de una vez. Vamos a ponerle. La que les digo que me gusta. Crossfade. Aquí está. Aplicar. Hecho. Vamos a ver cómo hace la transición ahí. Ok. Vieron. La cortó. Y listo. Llegamos al patio. Ok. Era eso lo que quería explicarles. Sigo con las otras tomas. Ok. Listo. Ya terminé de cortar el video. Ya llegamos a la parte final. Si ustedes desean. Pueden agregar fotos de las amenidades del área. O tomas de videos de las amenidades del área. De los centros comerciales. De las canchas. De todo lo que ustedes consideren necesario. Para mostrarle a la persona que está interesada en comprar o alquilar la propiedad. Estaba notando que en esta versión que descargué del VivaCut. Los créditos los pone al final. Y si es así. Pues mucho mejor. Porque la otra que yo estaba usando. Aparece la marca de agua siempre en una esquina. Ya sea en la esquina de abajo o en la esquina de arriba. Durante todo el video. Así que según estoy viendo aquí. Va a aparecer solo al final. Esperemos que así sea. Listo. Entonces ya. Tenemos todo cortado y todo organizado. Ahora vamos a proceder a ponerle un texto. En el caso de que le pongamos texto. Voy a achicar esto. Achicarlo. Y les comentaba que cada línea corresponde a algo. Una línea para texto. Entonces sería aquí. Le digo que texto. Y de una vez se abre una cajilla para que escribamos un texto. En este caso. Voy a colocar un teléfono. El teléfono de contacto. Vamos a poner aquí. Mi número. 4. 4. 9. 8. 29. Este solo modo de ejemplo. Ok. Le voy a poner aquí el más 507. Para que sepan. El código del país. Por si quieren chatear. Y al inicio quisiera ponerle un. Como un. Un gif. De celular. Vamos a buscar. Celular. Ajá. Bueno. A buscar celular. Celular. Aquí está. Ok. Entonces voy a poner esa. De ahí que atrás. Oh. Sí. Acá está. Entonces. Para ubicarla en alguna parte del video. Lo tocamos. Y lo movemos. A donde queremos que aparezca. Vamos a ponerla en esta esquina. Y entonces. Vamos a cambiarle. La fuente. Mira. Cuando tocamos en texto. Aquí de una vez. Se va a desplegar un menú. De opciones. Entonces vamos a darle. Donde dice fuentes. Y allá hay varios tipos. Ah. Hay que tener internet. Para que se cambie. Vamos a ver. Vamos a activar el internet. Vamos atrás. Tocamos allí en el texto. Y vamos a las fuentes. Ven. Quiero esta. Si quiero usar esta. Si quiero usar esta. Esta. Bueno. Hay varios tipos. Pero la verdad. La que viene por defecto. Esa es la que quiero usar. Listo. Entonces. Vamos a ponerle una sombra. Vamos aquí a esta parte del menú del texto. Y quiero ponerle una sombra. Para que resalte un poco más el texto. Ven. Si le damos ahí. El texto resalta un poquito más. Listo. Vamos atrás. Y lo que vamos a hacer. Volvemos a tocar aquí el texto. Disculpen. Volvemos a tocar el texto. Y. Yo quiero que aparezca durante todo el video. Entonces. Si lo dejo hasta ahí. Se desaparece. Vieron. Entonces. Tengo que ponerlo durante todo el video. Entonces. Para eso. Lo agarro de una esquinita. Y lo estiro. Lo estiro hasta el final. Ahí se me. Se me soltó. Lo estiro hasta el final. Volvemos a meter. Ah. Listo. Hasta ahí llega. Ups. No. Se me pasó. Era hasta aquí. Listo. Hasta aquí. Ok. En el caso de que quieran poner más información. Por ejemplo. Si quieren poner el número de recámaras. Entonces vamos a darle otra vez. Aquí donde dice texto. Y me va a agregar otra línea de texto. Entonces vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Tres recámaras. Tres recámaras. Tres recámaras. Cámaras. Voy a ponerle el espacio. Tres recámaras. Ustedes lo pueden abreviar. Dos baños. Dos baños. Vamos a ponerle el metraje. 110 metros cuadrados. Aquí. Bueno. Se va a ponerlo así. De construcción. 110 metros cuadrados. Bueno. Ahí se entiende que es de construcción. Listo. Ahora vamos a ubicar eso por aquí. Puede ser. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno. Voy a poner aquí comas. Para que no se vea tan. Una coma. Dos baños. 110 metros cuadrados de construcción. Lo voy a poner arriba. Listo. Entonces lo ubicamos donde queremos que lo ubicamos. Le digo que he hecho. Listo. Vamos a ponerle sombrita para que se vea. La sombra. Ahí está la sombra. Ok. Y entonces vamos a ver dónde la vamos a. Dónde queremos que aparezca. No es necesario que aparezca durante todo el video. Vamos a moverlo. Ok. El del. El de. Esta. Vamos a estirarlo un poquito. Acá está el otro. El de las recámaras. Entonces el de las recámaras podemos ponerlo. Vamos a leer dónde ponerlo. Yo creo que desde el inicio. Lo vamos a poner desde el inicio. Vamos a ampliar un poquito esto. Tocamos acá. Vamos a ponerlo también desde el inicio. Y lo vamos a quitar. Por aquí lo quitaremos. Vamos a quitar ahí. Mira. Ahí se desapareció. Vamos a quitarlo más adelantito. Ahí. Ok. Listo. Entonces ya tenemos esa información. Con esa información. Pues creo que basta. Igual. Si ustedes le quieren poner más texto. Le colocan allí el texto. Que sea más que todo información. Que no sea tan obvia. O sea. No es necesario poner cocina. Si ya la persona está viendo cocina. O sala. Si la persona estaba viendo la sala. No. Ponen información que no. Que no se vea a simple vista. O sea. Que no se entiende a simple vista. Listo. Ok. Entonces ya quedamos listos acá con el texto. ¿Qué más? En cuanto al precio. Eso es algo muy importante. Yo les recomiendo que no pongan el precio. Que el precio lo coloquen mejor. En las cajillas de descripción. En donde ustedes compartan el video. Si lo ponen en un sitio web de anuncios. Bueno. Lo ponen ese en la descripción del anuncio. Pero dentro del mismo video. No les recomiendo que pongan precio. Porque resulta que si el precio varía. Entonces a ustedes les toca borrar ese video. Y volver a hacer otro. Y volverlo a subir. Entonces no es lo ideal. Y por eso prefiero que pongan el precio. En las cajillas de descripción. Que esa parte si es editable. De modo que si el precio sube o baja. Entonces lo cambian allí. Pero el video queda intacto. Y no hay ningún problema. Esta aplicación también tiene opciones. Para mejorar la imagen. En el caso nuestro. Este celular tomó muy buenas imágenes. Tomó muy buenos videos. Así que no le vamos a hacer muchos. Muchos cambios. Vamos a tocar por ejemplo esta. Aquí. O sea cuando tocamos la toma. De una vez se nos va a explicar aquí el menú. Y aquí donde dice ajustar. Aquí ustedes le pueden poner. Brillo. Si uno quiere ponerle más brillo. Vamos a ponerle ahí más brillo. Si queremos ponerle más saturación. Podemos ponerle un poquito. No pueden abusar y ponerle tanta. Mira si ponemos mucho. Mira como queda. No, no podemos ponerle tanta. Ponerle un par de puntos ahí. Contraste. No necesita. Contraste miren. Si pongo contraste. Oscurece unas partes. Así que no necesita mucho contraste. ¿Qué más? Temperatura del color. Afinar. Quizás afinar. Sí. Afinar es como. Miren si le doy a afinar. Para que no quede tan borrosa. Bien. Ok. Listo. Entonces. Con eso es suficiente. No necesitamos nada más. Brillo. Saturación. Contraste. Y afinar. Básicamente eso es lo que usamos para mejorar la toma. Vamos a ver cómo queda. Ok. Entonces ya tenemos listo nuestro video. Y ahora procedemos a exportarlo. Para ello nos vamos aquí. A la opción que dice exportar. Listo. Entonces. Ahí me preguntan. A qué resolución lo quiero exportar. Que si lo quiero exportar a 1080p. Es la versión pro. De la cual hay que pagar. Creo que. Vamos a mirar el precio. Cuánto es el precio de la aplicación. Ok. Por una semana cobran $349. Así que no es mucho. Y por mes. A $649. Para un propietario. En caso de que quiera. Procesarlo a una resolución más alta. Pues pagaría por una semana $349. O en los tres días de prueba gratuita. Pero tienen que estar pendientes de quitar la tarjeta. Para el caso de bienes raíces. Sí. Él pagaría por mes $649. Pero bueno. La versión gratuita. Como les digo. Permite exportar. También en HD. Que sería en. 700. 720p. Que también nos funciona. Entonces vamos a darle 720p. Y ya empieza a exportar. Entonces vamos a esperar hasta que termine. Y mira que aquí mismo pide que no salgamos de esta página. Ten presente que si requieres que te editemos el video. Con mucho gusto nos puedes contactar. Al número que aparece en la cajilla de descripción de este video. Listo. Ya terminó de procesar el video. Ahí nos pregunta cómo te sientes. Esperemos que puedas calificar VivaCode. Si lo disfrutas. Lo enviamos en tus comentarios. Bueno. Ok. Vamos a cerrar aquí. Ahorita no vamos a calificarlo. En otro momento lo ponemos. A mí me parece 5 estrellas esta aplicación. Bueno. 4 estrellas por el tema de lo del audio. Que la versión gratuita. Pues debería tenerlo. Ok. Entonces aquí me pregunta si lo comparto en YouTube. O por WhatsApp. De todos modos. Está ya guardado en. Cámara. Entonces si quisieran compartirlo en YouTube. De una vez. Lo pueden hacer. O Facebook. Ustedes lo comparten allí en Instagram. En cualquier red social. O si lo quieren compartir por WhatsApp. Pues también le hagan la opción. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La tecnología ya lo permite, las plataformas ya permiten también poner videos incluso de bastante duración, así que no hay excusa, es cuestión solamente de un poco de tiempo. Si tienes dudas adicionales puedes comentármelas aquí abajo de este video y en cuanto pueda te vamos a responder. Muchas gracias.